Montegrande, quien ves a mi espalda, Gustavo Fernández, 45 años de edad. Volvemos a lo mismo, siempre es a lo mismo. Hoy a la mañana guardando o entrando a su casa y cerrando su portón, es abordado por dos motochorros. Estas personas hay un forcejeo y en ese forcejeo terminan con la vida de Gustavo. Rápidamente se empieza a hacer un operativo cerrojo, lo que se denomina operativo cerrojo, que es ir cerrando todas las cuadras para dar con esta gente. Claro, no había muchas pistas en un principio, solamente que era una moto de cilindrada, de grandes cilindradas y que tenía unos plásticos naranjas. Se empezó a buscar imagen, las cámaras de seguridad dieron con esas imágenes y ahí empezó a hacer un trabajo de cerrojo y de inteligencia criminal. Rápidamente logran dar donde podrían estar los responsables del homicidio de Gustavo. ¿Con qué nos encontramos? Primero, una persona que tenía escondida la moto, una moto de igual características a las que se ven en los videos, que obviamente la justicia aprende a este mayor. ¿Por qué delito? El que hablamos hace un rato, encubrimiento. Simplemente encubrimiento. En un ratito este tipo seguramente esté en la casa planeando ver cómo esconde algo robado o saliendo a robar. Pero vamos a decir, ah, pero él era el que comete el ilícito y termina con la vida de Gustavo. 45 años. Abogado. Un tipo del derecho. Que yo ahora voy a querer escuchar a Sáker, porque le tocaron, claro, muy cerca. Cuando las balas pican cerca, muchos por ahí opinan después diferente. Los que disparan, ¿quiénes son? Sí, están detenidos. Dos menores. Dos menores. Si vos pasás ahora la foto de uno de los menores que está tapado porque hay que resguardar la identidad, mirá, acá lo tenés. Ese está indicado como el autor material del disparo que termina con la vida de Gustavo. Ahora bien, Sáker seguramente me va a decir, es una picardía. El chico no entiende. El chico no sabía que llevar un arma, que encañonar a alguien y que disparar lo que sale de esa pistola va a terminar con la vida de alguien. Quizás pensaba que era una pistola de agua, o que es un chico, o que no entiende. Porque la ley, lo que te dice acá en Argentina, que ese pibe, más allá de la historia de vida, el atrás, que a mí me puede doler mucho, la vulneración con los pibes. Pero este delincuente, por más que Sáker me diga que no, comprende claramente la criminalidad del acto. Sáker, ¿qué tenés para decirme? Más allá de que da positivo, se encuentra una pistola, se encontró un revólver calibre 32. En este caso te digo, Nahuel, que son menores punibles, van a someterse a un proceso penal, van a tener un reproche penal, y van a ser juzgados a la mayoría de edad. Ah, tienen 16 y 17 años, a los 18 lo van a juzgar. ¿El de 16 años vos me garantizás que de acá a 25 años va a estar detenido? Porque la pena, si fuera mayor acá, tendría que tener una pena de perpetuo, un homicidio crimen es causa. En los menores punibles no se puede aplicar la pena perpetua, el máximo son 15 años de prisión. Es decir, que este menor de 16 años que vos decís, sí comprendió lo que hizo. Para la justicia sí. ¿Y para vos? Sí comprendió. Lo que pasa es que ese reproche penal, esa consecuencia, va a ser diferente a la persona que tenga una mayoría plena. Él, entre 16 y 17 años, evidentemente no tuvo la comprensión total. Por eso la justicia entiende que tiene que ir a un régimen de responsabilidad juvenil. ¿Se dan cuenta, no? ¿Ustedes entienden? De verdad. ¿Ustedes entienden lo que estamos hablando, no? Un pibe de 16 años, que para nuestro código y nuestros jueces, te dicen, che, pará, no es tanto, no le podemos dar mucha pena, porque con 16 años comprende más o menos. Socialmente. A los 15 no, a los 15 no comprende. Exactamente. Pero a los 16 más o menos va... Dejen no de joder, muchachos. Dejen no de joder. Algo debe cambiar. Yo no digo que quiero pibitos de 8 años en la cárcel. Yo lo que digo es que debe haber institutos, que los tenga, que los contengan, que le den educación, que hagan lo que tengan que hacer, pero no nos mezclen con la sociedad. Con los tipos que salimos a laburar todos los días y que no tengo el derecho a guardar el auto porque el pibito no va a comprender si me mete un tiro. Escuché al vecino. Llegaba a su casa a guardar el vehículo como todo ser humano. ¿Qué pasó? Y ahí lo agarraron unos motochorros, por mala suerte. Se tuvo que cruzar con los motochorros. ¿Le disparan? Sí, sí, le tiran un solo tiro. Yo lo que pude ver, había una vaina de 9 milímetros. ¿Y delante del hijo fue esto? Adelante del hijo, sí. ¿Termen? Sí, sí, fue tremendo. Un nene chiquito, pobrecito, estaba desconsolado. Gracias a Dios salieron todos los vecinos y pudieron consolarlo, ¿no? ¿Ellos lo trasladaban al hospital, los vecinos? Sí, sí. ¿Llamaron a la ambulancia? No tengo idea. Ahí eso no sé. Seguro que sí. Llamaron a la ambulancia porque llamaron también a la policía. Así que seguro que sí. Pero decidieron... La sangre que estaba perdiendo era increíble. Una camioneta de un vecino particular y varios vecinos lo cargaron atrás y se lo llevaron de emergencia. Mirá, yo lo que te voy a pedir ahora es que si tenemos ahí, Flor, la foto del secuestro, el secuestro que es donde muestran el revólver calibre 32 y la 9 milímetros, de este mismo procedimiento, que yo te quiero explicar algunas cositas. El revólver calibre 32 claramente es un arma que cualquier persona puede tener en la casa y muchos de los robos, cuando te hacen una entradera, se los llevan. Eso le llaman el lechucero. Pero la pistola 9 milímetros, que ves, que fue secuestrada, es una pistola Brawling. Se llama Brawling 69, porque fue creada en el 69. Pistola que utilizaba hasta hace muy poquito la policía de la provincia de Buenos Aires y la policía federal argentina. Ese arma, obviamente, fue robada a algún policía. Sáker me dirá, claro, acá está la foto. Mirá, lo que ves ahí arriba, bueno, un revólver calibre 32, la pistola 9 milímetros, se secuestra una vaina calibre 9 milímetros, que seguramente cuando se coteje van a dar que las estrías, y si el plomo fue secuestrado, las estrías corresponden al tubo cañón o al cañón de ese arma. Pero ese arma era de la policía o bonaerense o federal, porque no había venta al público de esto, sino que era un arma utilizada y provista a la fuerza de seguridad en su momento. Y no hasta hace mucho, ¿eh? Por eso que cuando hablamos de la delincuencia tiene mejores armas que la policía, es eso, eso, ni más ni menos que eso. Cuando a este pibe se le secuestran las armas estas, ¿vos me vas a decir que no sabe que eso mata? Y si ese pibe que es contrafáctico, no sé si la compró, se la dieron, pero de él, de haberla robado a algún funcionario policial. ¿No comprende? ¿De verdad no comprende que robar a un policía, robarle un arma, es un delito grave? Y ese pibe vos me vas a decir, Sáquer, que es una picardía. Es una picardía de un pibito que le quiso ganar el fierro a un poli. Y yo te digo que es un delincuente. Y yo entiendo los tratados, si he leído mucho. Vengo de una familia judicial. Mis hermanos son del Poder Judicial. Mi hijo también. Pero es algo que siempre voy a criticar. Cuando te dicen hay que cambiar la ley, dicen, no, cúmplanla, muchachos. Mira que si la cumple, esto se arregla, ¿eh? Esto se arregla. Porque como a Sergio le dije al juez de menores, pero ustedes tienen poder de criterio. Usted puede decir que no vuelva con esa familia y que ese pibe se lo tenga aislado, resguardado, se le dé educación, se le dé salud, se le dé contención, y que cuando salga a la calle no vuelva al mismo lugar. Pero claro, es muy fácil para la justicia decir, bueno, cuando de la dependencia que llaman y dicen, detuvimos a un menor de 15 años por el homicidio de fulano de tal, dio positivo el allanamiento, bueno, perfecto, haga entrega del menor. Es lo que dicen los jueces, ¿eh? Entonces, ese pibe vuelve al mismo lugar donde los que supuestamente lo cuidan o lo mandan o le permiten que salga a robar o a matar gente, vuelven. Entonces, yo ahora vamos a habilitar nuevamente el teléfono y yo quiero, Saca, que te pongas una mano en el corazón y vos me digas si realmente lo que pensás es eso, que es una picardía. Te escucho, Saca. A ver, en este caso no es una picardía, por supuesto, pero sí lo que tenemos que hablar y ser concretamente de decir que la solución que acabas de proponer vos de no entregar el menor que delinque nuevamente a la familia es atroz, porque lo pones en una condición justamente de encierro y el estar en una situación de encierro no hace absolutamente más nada que agravar el asunto este. Está bien, vos decís la situación de encierro agrava el asunto. Agrava. Pero claro, pará, porque hay que explicar una cosa también, para que la gente entienda. Yo de este programa lo que voy a tratar siempre, gente, es de que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. ¿Sí? Yo puedo hablarte de forma técnica, pero no lo vas a entender. Entonces este programa lo que quiere es que vos entiendas y que participes y que si tenés bronca de todo esto también me la cuentes. Y que si vos querés que yo, Nahuel, vayas a conocer tu barrio, vos escribime, yo voy a ir. Yo soy un periodista que hoy, por circunstancias de la vida, estoy parado acá. ¿Sí? Pero yo soy del territorio. Y siempre lo digo. Y no es que me tiro con menores. Pero todo funciona mal. Vuel detenido, cada detenido, que el personal policial detiene, para el Estado son 200 lucas que le paga al servicio penitenciario. ¿Se entiende por qué siempre se quiere más detenido, y más detenido, y más detenido? ¿Vos creés que se gasta 200 lucas por mes en el detenido? Cuando ni siquiera le dan comida. Pues la comida, ya sabemos lo que es. No me interesa si comen M, ¿eh? Por mí, cometiste un delito, seas mayor o menor, y te dan gorgojo. Y bueno, flaco, no saliste del colegio. No es que estabas yendo a la universidad, estabas yendo a chorear. Seas adulto o no. Yo separo claramente siempre lo mismo. Un pibe de 8 años que lo tiene de silbador en la visa, para que el negocio narco camine, yo no le voy a imputar nada y quiero que vaya a preso. Rompéle el alma a los padres que lo permiten. Rompéle el alma al Estado que permite. Porque vos nunca te olvides que donde no está el Estado, el narco te ganó. ¿Por qué te ganó? Porque te va a pagar a los remedios, te paga las chapas, te paga la mochila, te paga la comida, te clava tres merenderos adentro de la villa. O sea, ¿entendés por qué te ganó? ¿Entendés por qué el narco tiene tanto poder? Porque el Estado no está. Porque ese pibe de 8 años, que me ha tocado grabar, 8 y 10 años, porque a los 8 sos silbador, pero a los 12 ya sos satélite. ¿Vos me decís qué es satélite? Los que están arriba de los techos mirando cualquier movimiento raro. Pero a los 15 vos ya sos soldado y ya tenés un fierro en la cintura. Así trabaja el narco cuando el Estado no está. Luego tenemos un mensaje. 11 50 50 33 00, así nos mandan mensajes al WhatsApp. La verdad que sí, ese personaje justifica que porque tienen 15 años no son conscientes del delito, ahí le faltan tres puntitos suspensivos a Carlos. E imagino que personajes tiene que ver con lo que decía Omar Sáquer recién que estaban debatiendo. Son delincuentes y deberían quedar presos a partir de los 14 años, dice Andrea, también al WhatsApp. Ese delincuente ahora menor a los 18 años tiene una flor de experiencia, preso y que salga con un título de la cárcel. Así nos dice Sergio también al 11 50 50 33 00. Y siguen llegando, ¿no? Aunque sea menor cuando mata... Son vengativos los mensajes estos, ¿eh? ¿Cómo? Son vengativos, no hablan desde la justicia, desde el análisis frío, sino hablan de la emoción. La emoción de la venganza de ver al menor que se equivocó, que se equivocó siendo menor. Sáquer. Entonces, venguémonos, encerrémoslo, castiguémoslo, y son chicos. Hay que entender que la madurez que tienen en sus cabezas no son las mismas de una persona de 20 años y 18 años. Entonces, hay que comprender eso. Vos a un chico de 15 años y lo tratás con amor, con amor, con ilustración, el libro frena balas. Acuérdense siempre de esos. El odio y todo lo que escucho acá en estos mensajes, lo que veo en estos mensajes que me parecen atroces, repulsivos, es simplemente venganza contra un chiquito de 15 años. No, a mí lo que me parece, a mí lo que me parece... Nene de agarrar un arma. A mí lo que me parece es que vos le estás tomando el pelo a la gente. Y te lo digo en la cara. Y pero la realidad... Porque no, 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 y yo te voy a explicar el por qué. Porque hay mucha gente atrás de esta cámara que nos está mirando que algún menor le habrá matado a un familiar. que algún menor le habrá violado un hijo o una hija. Entonces me parece que el menor sí comprende lo que hace. Porque si sos menor y tenés 14, 15 años y vos tenés poder de manejar tu cuerpo para abusar de alguien, entendiste bien claro y no puedo ser grosero. Entendiste bien claro lo que estás haciendo. Y si vos a los 15 años te enfierraste, te pusiste un arma en la cintura y lo utilizás, vos estás haciendo cosas de grandes. Y si a vos te gusta hacer cosas de grandes, tenés que pagarla como grandes. Es así, Omar. Para mí no son chiquitos, son delincuentes. Que el Estado falla en contenerlo, sí, claro. Cambien la ley. Entonces cambien la ley. Porque nosotros tenemos que acatar la ley. Y la ley dice que son menores punibles. En este caso, listo, hay que hacer lo que dice la ley. Bueno, vamos a seguir con el tema. Nos sigan escribiendo. La realidad es, Omar, que son delincuentes. La ley te lo marca como delincuente. Punible o no punible. Pero son delincuentes. No hacen picardías, sino que cometen ilícitos y que en este país tenés la posibilidad de tener 14 años, violar, matar, asesinar, estrangular, hacer lo que se te canta, lo que todos sabemos. Porque para la ley sos una criatura y para Saker sos un pícaro.